Hola amigos y amigas, bueno estoy aquí en la cocina de mi casa, estaba colocando una orquídea cateleya en un tronquito, ya lo he hecho, ya saben que tengo muchísimos vídeos en mi canal donde enseño a hacerlo, aquí tengo también esta súper maravillosa que la tengo como ejemplo para que vean cómo se pueden desarrollar las orquídeas cateleyas en los troncos. Pero bueno, aparte de eso, hay muchísima gente que me pregunta y me dice que les enseñe dónde tengo las orquídeas dentro de casa ahora en invierno. Pues miren, como ven, esta es mi cocina que da a una terraza grande. Aquí las tengo guardadas, en esta parte de la cocina, ¿vale? Aquí le da muy buena luminosidad, le da sol por la mañana, sería un sitio ideal para las orquídeas, pero lógicamente ahora únicamente las tengo guardadas porque es, porque estamos en invierno, pero en cuanto llega la primavera yo las saco fuera y todas estas que están aquí van a la terraza, incluso miren aquí, está sin vídeo cómo están empezando a florecer. Aquí tengo este tronquito de orquídeas de endrobium que, como saben, estoy encantadísimo con él porque está súper florecido. Ahí fuera, ahí en esa esquinita, tapado con esa tela de invierno, tengo una planta que se llama dama de noche. Hace unas flores muy grandes y ella sí que aguanta las bajas temperaturas, aunque tiene que estar ahí resguardada. Si se fijan por aquí, pues miren, tengo estas orquídeas de endrobium muy grandes, que normalmente las tengo ahí afuera, pero ahora las tengo aquí. Tengo también aquí algunas invidium. Tengo también las anguloas, que son las que necesitan de muchísima luminosidad, también en este, en esta etapa, bueno, ellas están empezando a crecer y tengo algunas, o sea, he tratado de escoger las orquídeas que no sean tan grandes para poderlas tener aquí. Gente me preguntará que si no es malo tenerlas aquí y yo cocino y todo esto. En realidad yo no sé si es malo o bueno. Lo único que sé es que yo tengo muy buena ventilación en la cocina, entonces también el extractor, cuando cocino, pues lo enciendo. Y la verdad que las plantas están muy, muy bien aquí. Además, pues tengo espacio. Lo único que sí es que para regarlas, bueno, para regarlas, no puedo venir y regarlas con la manguera. Tengo que hacerlo de vez en cuando directamente aquí. Lo hago aquí, pero ese es el único inconveniente que yo le veo. Si se fijan aquí, miren, tengo este licaste. Este licaste, yo ya les enseñé en un vídeo, ya floreció bastante y miren, ahora está haciendo otra flor. Es muy bonito. En teoría, pues este estaría ya en reposo porque no tiene ningún brote, ninguna actividad la planta, pero tiene esto. Esto se debe a que en esta cocina, en este lugar de la casa, hay un, hay una luminosidad muy, muy buena porque entra el sol de la mañana por allí. Esto se llega a ser así como un microclima, bien calientico. Entonces, eso es lo que hace que estas plantas estén tan hermosas y así de florecidas. Les cuento que en la casita de orquídeas tengo también muchísimas plantas. Esto está en otra terraza, en la parte de arriba, pero en la casita de orquídeas, el sol en el invierno es nulo, cero, nada. Nunca llega el sol en invierno allí, pero tiene muy buena luminosidad porque tiene el techo de policarbonato transparente. Bueno, todo es policarbonato y le entra bastante luminosidad. ¿Por qué florecen las orquídeas en la casita de orquídeas si no hay sol? Porque en primavera, en verano y otoño, pues el sol ya da la vuelta y le llega sol directo por todos lados. Lógicamente, el de la mañana y el de la tarde. Entonces, como las plantas ya han recibido bastante luminosidad, algo de sol directo la mayor parte del año, es por eso que ellas siguen floreciendo en invierno. Aquí, ellas me florecen igualmente también todo el año. En verano, ya les haré otro vídeo para todos mis seguidores, para los que me siguen, se darán cuenta que aquí dentro no hay plantas, no hay absolutamente nada. Y todas estas plantitas, todas las que están aquí, van aquí a la terraza. Si ven, es una terraza grande. Lógicamente, la mayor parte de las plantas van allá. Allá, si se fijan, allá también están los arándanos, que ahora mismo están como en un reposo, ellos aguantan el frío, pero están a puntito de empezar ya también a florecer, ¿ok? Por acá también, por acá también, en este lado, en este lado, tengo esta. Esta es una cimbidium gigante. Mírenla cómo está. Mírenla. Ya saben que las orquídeas cimbidium, para llegar a florecer, necesitan de muchísima luminosidad. Al menos a esta, yo la tengo toda la etapa, toda la etapa de verano, primavera, otoño, allí afuera, recibiendo sol directo pleno. Esta planta recibe sol directo pleno. Es por eso que ha llegado a florecer. En este lado de la cocina no da el sol directo, solo lo da para allá. Y se preguntarán, ¿cómo es que ha florecido de esta manera? Si normalmente, pues, necesitan sol directo las orquídeas para llegar a florecer, sobre todo las cimbidium. Pues esta, esta en concreto, ya ha recibido sol directo toda la mayor parte del año. Es por eso que ella está así hermosísima. Miren, ya les enseñé el otro día, pero está hermosísima. Es una súper planta. Por eso les recomiendo que cuando compren cimbidium, si no tienen mucho espacio, pues, mejor que compren una o dos, pero no se llenen porque estas plantas crecen muchísimo. Me tocará ponerle algún tutor aquí porque estas varitas se están cayendo. Pero bueno, están bien de momento. Están bien, pero a la que, a la que las varitas, porque aún les falta para florecer y para desarrollar. O sea, a la que las varitas empiecen a abrir las flores, estas varitas se van a quebrar. ¿Vale? Porque son flores grandes. Bueno, aquí está el agua de mis bebés. Y también quiero enseñarles este. Miren, esta es la orquídea negra que está hermosísima. Y ella sigue florecida. Les cuento que la orquídea, esta negra en concreto, es una de las orquídeas. Bueno, todas estas, todas estas, son una de las orquídeas que más dura la floración. Ya saben que esta lleva florecida aproximadamente un mes o incluso algo más. Y ni siquiera tiene indicio de que vaya a acabar la floración. Porque son de muy buena duración. También, aquí tengo las otras. Todas estas son orquídeas negras. Miren, esta tiene dos varitas. Esta tiene tres varitas. Todas estas han salido de esta planta grande. Esta es la planta madre. Esta fue la primera que yo conseguí hace un tiempo. Y le he ido sacando. Pues, hijos, me encanta coleccionar esta planta porque es que es una maravilla. Aparte de eso, las flores son, huelen a un dulce delicioso. Son como perfumadas. También, no sé si les habrá pasado. Pero, normalmente, pues, las orquídeas tienen como una miel. Y es rica. Yo la he probado. Yo la he probado y es rica. Se dice que esa miel que encuentren en las hojas o en las florcitas, eso normalmente lo hace la orquídea para atraer o a los polinizadores o a las hormiguitas para que les pueda ayudar a combatir las plagas. Eso es lo que hace esa miel. Eso es lo que se dice. Miren, esta belleza ya les enseñé en algún vídeo, pero es que estoy encantado. El tronquito no es tan grande. No es tan grande el tronquito, pero ella está súper hermosa. Aquí también coloqué esta. Miren. De la misma manera. Espero obtener los mismos resultados. Siempre les digo que para obtener estos resultados, la planta tiene que estar muy bien fijada. Muy bien fijada. Sobre todo, para que ella se adapte rápidamente. Bueno, aprovechando que estoy aquí, les voy a dar un buen riego. Ya saben que normalmente el agua ideal para ellas sería un agua de lluvia, un agua pura. Pero bueno, para mí es muy difícil esto. Por eso yo siempre las riego de esta manera. Miren. Las riego de esta manera. A esta, por ejemplo, yo sí que la tengo en la casita de orquídeas, arriba. Y la bajé para hacer el video y enseñarles cómo se pueden poner cuando las cultivamos en tronquito. Miren. Cuando le cae el agua al osmocote o al abono de liberación lenta, es el momento en el que éste libera los nutrientes. Por eso es muy bueno esto. Y no tienes que estar esclavizado o esclavizada regándolas con el abono líquido. Si tú quieres, lo puedes también ayudar un poco con el abono líquido, pero no. Ya les he dicho siempre y les repito que no necesitan de tantos abonos las plantas. Bueno, la voy a dejar aquí un poquito. Pues eso, amigos y amigas. Este es el sitio donde yo guardo las orquídeas dentro de casa. También les quería contar que pues hay muchas veces que tengo una orquídea que me encanta. Me la llevo al salón para disfrutar más de ella. Esto es todo. Espero que te guste. Dale like. Déjame tu comentario y dime qué te parece todo esto. Bueno, no es de locos o es de locos, no sé. Pero si las dejo afuera se me congelan. O sea que aquí a la cocina. Bye, bye. Comparte este video. ¡Gracias! ¡Gracias!